Hola gente, buen día. Hoy día vamos a hablar de Avengers Endgame. Este no es un video review, no es una lista de todas las referencias porque son inmensas y además hay muchos canales que hablan de lo mismo y hablan mejor de lo que yo voy a hacer. Simplemente es una conversación. Voy a mencionar así algunas referencias. Ya sé que tiene referencias a Imperio Secreto, a la Era de Ultron, a la primera película de Avengers, a Katniss, a Star Wars. A Dragon Ball, pero solo vamos a hablar de las que me parecieron más importantes. Ya sé que es una película muy épica y espero que sea la mejor de la historia. Creo que ahorita en primer puesto, no sé quién está, pero me gustaría que llegue a primer puesto para que callen todos esos haters que dicen que es pura ficción, que es ficción, no sé por qué llora la gente. Ojalá que llegue a primer puesto para que le calle la boca a esa gente. Bueno, a ver, vamos a empezar con lo más impactante. Yo tenía pensado hacer un video antes de cosas que espero ver en Avengers Endgame, pero bueno, como tengo tantas cosas que hacer y tengo muchas cosas en la cabeza. Nunca lo hice, pero gracias, gracias de verdad a Marvel Studio y gracias a los hermanos ruso, creo que se llama, no sé cuál es su nombre. Como verán, no soy un que se aprenden los nombres de todos, no, 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 no sé, pero gracias a los directores, los productores por esa referencia, que ni siquiera la pedí, pero la tenía muy presente. Muchos dirán que no, que hay mejores referencias cuando el Capitán América levante el martillo. No sé por qué los haters dicen, no, eso ya se ha visto en los cómics y varias veces ha pasado, no, no, no es así. O sea, una cosa es que lo sepas, sepas que va a pasar. Otra cosa es que ya lo has visto en los cómics, varias veces. Y otra cosa es verlo, cómo te lo presentan ellos, cómo te lo presentan los productores, los cineastas, todo el equipo. E incluso el actor, Chris Evans, cómo te lo presentan, o sea, verlo en el cine, y es más, no, y más la conciencia colectiva de todas las personas que están ahí, no, en el cine, o sea, te llega esa emoción, no, eso es impresionante de verdad, no, y en el momento justo, de repente sí te lo esperabas. Bueno, yo sí me lo esperaba, no, obviamente, pero no es que porque es una historia que ya sabes, no quiere decir que te lo puedan presentar bien. Y bueno, esa no era la referencia que quería hablar, sino la otra, no, una de mis favoritas, no, cuando el Capitán América camina frente a Thanos, no, a pesar de que todos ya están muertos o heridos o tumbados, aún así camina frente a Thanos, no. Obviamente en la película fue un poquito distinto al cómic, y esa línea, que bueno, no la dijeron, ya, bueno, pero esa línea es muy épica, y ya sé que no, o sea, ponerle algo más épico a esa película tan épica, ya quizás lo obviaron, ¿no? El Capitán le dice a Thanos, no podrás declarar victoria mientras aún quede un hombre en pie, ¿no? ¿No? O sea, a pesar de todo el tremendo poder, ¿no?, que tiene el adversario, él aún, este, tiene la voluntad para parar, para no rendirse, ¿no? Y es, me recuerda mucho también a Saint Seiya, ¿no? Es igualito, ¿no? Y ese es una, uno de los momentos más épicos de los cómics, ¿no? Incluso el nuevo Capitán América, Sam Wilson, que ya sé que mucha gente lo odia, pero a mí no me cae mal, yo no sé, porque no sé qué tiene de malo el actor o el personaje, ¿no? No tiene nada de malo, ¿no? Incluso en los cómics, el Avengers, Avengers No Surrender, lo hace bien épico el Sam Wilson, el personaje Sam Wilson. Como pueden ver, ahí tiene otra referencia, ¿no? Cuando Sam Wilson se vuelve a hacer la misma caminada frente al Capitán América malvado. Y hablando del Capitán América malvado, ¿no? Que yo, en realidad, aún no pierdo la esperanza de que hagan la película Imperio Secreto. Así es que cuando introdujeron Imperio Secreto, toda la gente, hubo muchos haters, ¿no? Pero resultó, miren, resultó terminando ser uno de los mejores cómics de las nuevas, de los nuevos cómics, ¿no? De este siglo. Incluso los nuevos cómics que están saliendo tienen cinco capítulos, seis capítulos. En cambio este tuvo once, creo, once capítulos, ¿no? O sea, increíble, ¿no? Es un cómic muy bueno, se los recomiendo que lo lean o que lo busquen por internet. Y bueno, para no dejar las partes que no me gustaron al final, ¿no? Vamos a prenderlo por aquí por en medio. Obviamente todo el mundo lo ha dicho, ¿no? Es que se nota, se nota. Se nota que la Capitana Marvel, Carol Danvers, está bien, ¿no? Está bien su poca participación. O sea, en la película está muy bien. Porque recién es un personaje introductor y va a seguir en las siguientes películas y te apuesto que la vamos a ver hasta hartarnos, ¿no? Pero lo que está muy mal es cómo nos lo vendieron, ¿no? Muy mal que los productores y los directores estén diciendo a cada rato, ¿no? Sí, que Carol Danvers va a liderar los Avengers, que no sé qué, ¿no? No, pues hubiera mantenido, si en la película lo presentaban así, hubiera mantenido perfil bajo, ¿no? Porque nos dejaron así con las ganas de, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la chica, no? Apareció al final, ¿no? Te apuesto que habrá un segundo al principio y al final, ¿no? ¿Qué es eso, no? Entonces no nos hubieran vendido tanto a la Capitana Marvel, ¿no? Hubieran seguido manteniendo un perfil bajo. Como digo, en la película está muy bien en su participación. En las promociones anteriores está muy mal hecho, ¿no? Quiero que quede eso bien claro. Bueno, y después otro que sí se nota, ¿no? Bien, este, forzado, ¿no? Ni siquiera es un fanservice, ¿no? O sea, fanservice es, es este, la caminada anterior, ¿no? El Highlydra, ¿no? Ese es un fanservice, ¿no? Pero, pero todas las chicas juntas, o sea, que... Voy a copiar lo que dijo un compañero de YouTube. Están todos luchando por ahí, dice, oye, un momento, hay que juntarnos todas las chicas, ¿no? Eso no pasa en ninguna guerra, en ninguna lucha, ¿no? ¿Qué es eso, no? Y hay otra YouTuber que dice, bueno, yo como chica me sentí bien, ¿no? ¿Qué argumento para más, este, ilógico, vamos a decirlo, ¿no? O sea, pon tú, ¿no? Para sentir la película tienes que ponerte en los zapatos de la avispa, por ejemplo, ¿no? Estás luchando, ¿no? O de cualquiera, de Valkyria, ¿no? Tienes que ponerte en los zapatos de cada uno, incluso en el de Thanos. Incluso en el de Game of the Mouth, que muchos lo odian, ¿no? Entonces, para que realmente sientas la película, tienes que hacer ese ejercicio mental, ojo, mental, lógico, no sentimental, porque lo sentimental te lleva por otro lado. Tienes que hacer ese ejercicio mental, ¿no? De meterte en los zapatos de cada personaje, incluso los femeninos, ¿no? Incluso los niños. Y entonces, bueno, esa escena es muy lógica, ¿no? Ni siquiera es fanservice, ¿no? Eso le dicen la agenda, ¿no? La agenda de introducir, no, pues hay mejores formas de introducir el protagonismo femenino, el protagonismo asiático, el protagonismo afrodescendiente, ¿no? La película de T'Challa, muy buena. Ahora la película asiática que quieren hacer, también el mercado asiático, pues es gigante, ¿no? O sea, tienen que hacerlo, ¿no? Pero esa escena estuvo mal hecha. Yo creo que si querían dar internet, que el sexo femenino tenía importancia, lo hubieran hecho de otra manera. Bueno, y estaba, como lo estaban haciendo hasta ahorita, estaba muy bien. Incluso la participación de Pepper Potts, ¿no? Con el traje, un traje metálico increíble, ¿no? Y también la Capitana Marvel devolviéndole el cabezazo, creo, a Thanos, ¿no? O sea, la Capitana Marvel resistiendo el cabezazo de Thanos, ¿no? O sea, increíble, ¿no? Era muy innecesario esa escena, ¿no? Solo esa escena, imagínense. O sea, de toda la película épica, hasta ahorita estoy diciendo que fallaron en la promoción de la Capitana Marvel, o sea, no en la película, sino en la promoción. Y en una escena, ¿no? En una escena, solo en enfocar a todas las chicas, ¿no? Que es necesario. Y bueno, y otro que me quedó con el sabor en la boca, ¿no? O sea, yo también hago el ejercicio mental de ponerme en los zapatos del Capitán América. Todo cansado ahí, después de que Thanos le da una paliza. Y llegan todititos los refuerzos. Y Capitán América dice, Avengers, Asamble. No, o sea, ¿qué es eso? Se supone que te está dando una... Te está elevando toda la moral, ¿no? Debe ser, Avengers, Asamble. Gritar, ¿no? Con todo su corazón, ¿no? Eso hubiera sido muy épico, ¿no? Eso falló, ¿no? ¿Qué pasó? No sé qué le pasó a los directores. Avengers, Asamble. Y la primera vez que lo dice, ¿no? Y lo dice con un ánimo. Ay, bueno. Ya, entonces, eso para mí fueron las tres más grandes fallas, ¿no? La promoción de la Capitana Marvel. Esa escena, esa toma, mejor dicho, de todas las féminas juntas. Y una línea, ¿no? Del Capitán América. Bueno, espero que se le disculpa. ¿Qué se va a hacer? Pues se le disculpa de toda la epicidad de la película. Y pasando ya las cosas buenas, para no quedarnos ahí, ¿no? Para no quedarnos con ese sabor, mal sabor de boca. Vamos a hablar de un recurso que me pareció muy bueno, ¿no? Que nunca lo había estudiado, ¿no? O sea, pero ahorita ya me están dando bastantes referencias, ¿no? Que es primero, o sea, primero salvar, ¿no? Ante todo, así esté el villano ahí tratando de destruir la Tierra. Salvar a todos, ¿no? O trasladándola a nuestra vida real. Proteger a todos, ¿no? Proteger a los indefensos, ¿no? O sea, a pesar de que la nave está ahí, bueno, ellos no se habían dado cuenta, ¿no? Primero salvar a todos, ¿no? Pero igual la narrativa es cómo vas a salvar a todos, ¿no? Uno está pensando, ¿qué pasó? Revivieron toda la gente y luego viene Thanos y van a matar a todos de nuevo, ¿no? Y eso es un recurso muy utilizado, ¿no? Yo me acuerdo también en Dragon Ball, cuando Cell estaba a punto de destruir la Tierra, ¿no? Antes del torneo, ¿no? Oku dice, bueno, primero hay que traer a Kami-san, ¿no? O sea, y yo decía, que ilógico, ¿no? Primero mata al desgraciado y después ya reparas todo, ¿no? Y no es así, ¿no? O sea, yo sé que es algo argumental, ¿no? Igual con Majin Buu, ¿no? Estás peleando con Majin Buu y dicen, este, primero revivan a todas las personas, ¿no? Y es algo muy ilógico, ¿no? Dice, ah, que si Majin Buu la puede volver a matar en cualquier instante, ¿no? Y, pero no, o sea, ya sé que es algo argumental, ¿no? Para que después las personas ayuden con su energía, ¿no? Pero, pero trasladándola aquí a la, a la vida real, ¿no? Por ejemplo, en las guerras pasadas, en las guerras del siglo pasado, este, es muy importante, ¿no? O sea, o en cualquier aspecto de la vida propia, es muy importante tener en cuenta, proteger, no digo salvar, porque no sé cómo se puede salvar a alguien, pero sí proteger, ¿no? Al prójimo, no digo a tu familia, sino al todo, a cualquier prójimo, hasta un perrito que va a ir hasta una planta indefensa, ¿no? Bueno, primero, primero es proteger, ¿no? Después es, este, enfrentar el mal, ¿no? O sea, yo sé que también puedes proteger enfrentando el mal, pero el enfoque que tienes que tener en tu mente es proteger, no, no la cólera que te da el villano, no la venganza, ¿no? Porque se vengaron de Thanos al principio de la película y todos quedaron, no sirve de nada, ¿no? O sea, no es la venganza, sino es la protección. Y eso también se vio en Star Wars, ¿no? Es donde la chinita, disculpen que le hable así, bueno, no sé el nombre de la actriz, salva a Finn, ¿no? Y le dice, no se vence al enemigo destruyéndolo, sino salvando, salvando a los seres queridos, ¿no? Y mucho fue criticada a la chica, pobre chica, que tuvo que cerrar su cuenta de Twitter por todo el bullying que le hacían, ¿no? O sea, gente, claro, yo sé que el 90% de la gente es ilógica, ¿no? Es emotiva, se deja llevar por sus emociones, ¿no? Y no razona, ¿no? No razona la profundidad que tiene esa filosofía, ¿no? Yo sé que mi gente es más consciente, ¿no? Siempre en busca de despertar la conciencia o de desarrollar la conciencia si ya la tienes despierta. Y bueno, eso, y dejamos este video por acá y todas las demás teorías o filosofías, las conversaremos en otro video. Muchas gracias por seguirme y darme tu like, eso me gusta mucho. Adiós.